Desde hoy los alumnos de las carreras de Química y Farmacia, Medicina, Enfermería, Tecnología Médica, Fonaudiología, Nutrición y Dietética, Terapia Ocupacional, Quinesiología y Bioquímica de la Universidad Andrés Bello contarán con un nuevo campo clínico para realizar sus prácticas profesionales. Sí, porque en nuestra casa de estudios, junto a Clínica INVISA, acaban de consolidar un innovador sistema de complementación médico-educacional, el que permitirá a nuestros estudiantes interactuar con pacientes bajo la supervisión de médicos docentes de dicha clínica, lo que significará potenciar sus competencias y habilidades, beneficiando directamente a un grupo importante de pacientes. Hay un grupo de gente que está fuera del sistema nuestro, gente que no tiene acceso a la medicina privada, obviamente, pero tampoco tiene acceso a la medicina pública, y que mediante este tipo de convenios de una clínica universitaria, dotada con 50 camas, con una atención preferente de médicos de la clínica y alumnos nuestros de los últimos años, van a poder solucionar sus problemas de salud, prácticamente sin costo o a costos muy razonables, y tener acceso a todas las cosas que tenemos acceso nosotros. El área universitaria va a tener, digamos, precios menores, por el hecho mismo de que los estudiantes de últimos años van a participar en el proceso médico, digamos, y eso les va a permitir tener acceso a medicina de primer nivel a personas que de otra manera a lo mejor no habrían podido. El acuerdo firmado es de gran relevancia para nuestra universidad, ya que además de contribuir con la medicina de nuestro país, los alumnos podrán nutrir sus conocimientos y potenciar su formación a través de la experiencia de médicos con gran trayectoria y utilizando tecnología de primer nivel. Es muy importante este convenio porque nuestras estudiantes son muy buscadas en el mercado laboral debido a la alta empleabilidad que ellas tienen, porque tienen muy fuerte todo lo que se refiere al área disciplinar y de investigación, lo que permite ayudar a solucionar los problemas que tienen los pacientes y la clínica en general con la gestión y todo lo relacionado a la calidad. Y como una forma anecdótica, la entidad kinésica, de los 16 kinésiólogos que existen en la clínica INDISA, cuatro kinésiólogos son egresados de la Universidad Andrés Bello. Por lo tanto, un cuarto de la población kinésica es de nuestra universidad, lo que nos llama la atención en el sentido de que nuestros profesionales están siendo referidos referidos justamente por la calidad que reciben en su formación a través de los campos clínicos. Queremos transformar esta alianza con la INDISA en una experiencia piloto, como digo yo, en un libro abierto con páginas en blanco, a escribir cómo realizar docencia efectiva en una clínica privada. Para la clínica INDISA, la presencia de nuestros alumnos cumple un rol fundamental en la atención brindada a los pacientes, según explica el doctor Ristori. Yo creo que los hospitales, también las clínicas, se enriquecen con la presencia de alumnos. Mantienen de alguna manera un espíritu más joven y nos obliga a nosotros a un afán de renovación, que es positivo. Pero además garantizo una mejor atención de los pacientes, más humana. Pero al mismo tiempo, este convenio será un verdadero aporte a la sociedad, ya que la calidad de la medicina se verá beneficiada por el desarrollo de programas de posgrado, becas de residencia de especialidades, investigación biomédica y clínica, que realizarán en conjunto ambas entidades.